Aunque no lo crean, esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en San Pedro Garza García. Mejor lo ubicarán si les digo Monterrey. Aquí está mi hermosa mujer. Nuestra casa tenía un problema. La rampa, no podíamos sacar los coches. La gente dice que la casa de allá era rentada. Era mentira que la iban a remodelar. Ahora ya no van a vivir en Monterrey, ya no van a vivir en San Pedro. Lamento decirles, próximamente estaremos volviendo. Pero bueno, ¿cómo va la casa? Pues aquí les dejo unos videitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya vieron cómo está nuestra casa Faltan muchas cosas por hacer Pero principalmente Ya no van a patinar los coches ¿Verdad mi amor? Ni el Camaro Ni el Corvette Todavía siguen esos coches Todavía sigue el Raptor Todos esos No los extrañen Todavía están por allá